Yo estoy dejando un legado en ellos. Esto se va a quitar el sombrero con el Negro Navarro y Espartaco de México. Dos estrellas internacionales. ¿Por qué le dicen la enciclopedia de la lucha libre? Cuénteme. Bueno, yo pienso que la enciclopedia me dicen porque soy muy afecto a coleccionar llaves. Hay algunas que ya están hechas, pero yo les doy una modificación, otra representación. Y cuando yo trabajo y me ponen una llave, le digo, ahí te va esta, que es igual, pero diferente. Y ya hay una modificación. Yo pienso que eso se debe, que mi punto fuerte son las llaves. Principalmente venimos a cumplir el compromiso de enfrentar a algunos personajes aquí de Puerto Rico el día domingo. Pero sí, dentro del seminario que viene a impartir el señor Negro Navarro, en el cual yo voy a participar, tenemos el conocimiento para dar algunas cáteras, algunos conocimientos, valga la redundancia, de lo que es la verdadera lucha libre. Y sí, una de las partes esenciales también es ver a todos estos muchachos de las escuelas de Puerto Rico que nos han comentado, que los han estado invitando para que asistan este sábado a partir de las 11 de la mañana al seminario, donde de alguna manera vamos a estar observándolos. Y sí, como tú lo dices, tengo contacto con muchas empresas de la República Mexicana donde se les pueden abrir puertas a ellos como extranjeros. En México son bien vistos. El amor y el respeto que me da hasta la fecha de edad es lo que me da la motivación a llevar el pan a la mesa con mis hijos, con mi esposa, conmigo mismo. Entonces, por eso mismo, eso me ha dado a seguirle dando impulso y a enseñarle a pocos jóvenes que quieren aprender lo que es la lucha libre. Vuelvo a lo mismo, no es un circo romano, pero hay que hacer las cosas con credibilidad, con amor. Y muchos compañeros pues lo toman a la ligera y a veces yo digo que no hay malos profesores, digo malos elementos, perdón, sino malos profesores. Y ahora otras cosas que los jóvenes de hoy en día son ejemplo de lo que ven de los grandes. Y a veces yo veo cosas que hacen los grandes y los critico y digo, está mal esto. Y los chavos lo ven y lo hacen y creen que están haciendo bien ese papel. Nosotros somos luchadores de época clásica, lucha de ras de lona, llave contra llave, pero no estamos en contra de lo que ahora se vive dentro de la lucha. Que no se pierda la lucha clásica, cosas nuevas que ellas puedan meter dentro de sus trabajos cuando presentan su espectáculo y que vean lo que la lucha libre mexicana que se ha presentado en todo el mundo porque ha tenido tanto éxito. Que vean realmente cuál es el trabajo, la condición física que se necesita y la mente, porque esto es como un trabajo de ajedrez. Siempre uno tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar uno viendo cuál es la contrallave o cuál es la llave que voy a aplicar para no verme mínimo ante mi contrario. Es algo muy bonito, muy hermoso que la lucha ofrece, que se ha estado perdiendo, pero nosotros hoy venimos a Puerto Rico a ofrecerlo, a que lo vean y que lo aprendan. Sabemos que en un día no se va a aprender mucho, pero que les nazque ese interés por ver esa verdadera lucha. Yo creo que a los muchachos les va a gustar mucho y cuando ellos sepan combinar el trabajo que ahora hacen con esto que nosotros les venimos a ofrecer, van a ser todavía más exitosos dentro de la lucha libre. Es para que le den lo bueno a los nuevos estudiantes, a la nueva generación y a todas las escuelas de lucha libre que vengan el sábado a las 11 de la mañana y que vean la verdadera lucha libre a la Z con dos profesionales. Que no se quede en cuatro paredes un seminario, que no se quede en cuatro paredes la lucha libre de Puerto Rico, que se expandan a nivel internacional. Son bienvenidos y eso van a ver algo de lo poco o mucho que yo he aprendido en 50 años como luchador.